Fumando un porro, me está ceando Vamos toda esta torre de milón Con la botella de bajo brazo De vino quito vino este año Mira la guiri, mucho mi guiri Vaya movida que vaciló Y el agua parece whisky mangui Y el agua parece whisky mangui De que bebe que en Nueva York Fue tan a gusto que hasta los picos Hay sanqueo, mi barcelón Que la botella de bajo brazo Vámonos Bueno, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga